Hasta el Hospital Carlos Cisternas llegaron integrantes del Departamento del Cáncer del Servicio de Salud de la Región de Antofagasta para reunirse junto a la directiva del Centro Asistencial con el objetivo de conversar sobre la situación actual en la ciudad respecto a esta enfermedad, la que luego de siete meses, tiempo que la unidad de oncología ha funcionado en el recinto médico, ha sido catalogada como un real aporte para los calameños. El Departamento del Cáncer es un departamento que recién se generó hace más de un mes y medio y ese departamento objetivo es basarse en los pilares del Plan Nacional del Cáncer y uno de los pilares del Plan Nacional del Cáncer junto con la prevención es la atención oportuna y tratamiento oportuno del paciente con alguna neoplasia diagnóstica. En ese contexto, Hospital de Calama está cumpliendo un rol fundamental en la atención justamente de los pacientes con alguna patología oncológica detectada y estamos haciendo el diagnóstico situacional de la unidad del cáncer que se está formando en el hospital junto con el referente oncológico que es el doctor Miesa más el doctor Cornejo que es el oncólogo a cargo de esta incipiente unidad del cáncer. Y en ese contexto estamos haciendo, insisto, la evaluación situacional para saber cuáles son las prestaciones que debiésemos potenciar, cuál es el recurso humano que necesitamos potenciar en esta unidad para que esta unidad pueda integralmente atender a la población de Calama y ojalá derivar lo menor posible de atenciones a Antofagasta. En la ocasión se destacaron las más de mil atenciones que se han realizado en el hospital más importante de la provincia de Loa desde noviembre del año pasado, donde se han podido acortar los tiempos de espera, hacer diagnósticos precoces, presentar pacientes en el comité y luego hacerles seguimientos, lo que se traduce en ganancia de tiempo de vida para los pacientes. Estos medios, ¿no es cierto?, nosotros nos permite decir lo que estamos haciendo y que la población tenga la confianza en que estamos formando una unidad con el mejor de los deseos de que esto funcione, pero también con un equipo de calidad. Es por eso que contamos, ¿no es cierto?, en el caso de una enfermera oncológica y también de mi persona que soy oncólogo médico. Bien lo decía el doctor Sergio Levenma, es un recurso de la parte oncológica que no es tan común de tenerlo, más es una comuna como nosotros que estamos un poco aislados. Sincerándote un poco, en realidad la mayoría de los oncólogos médicos se ubican entre la quinta y la octava región, generalmente está más en la zona central, pero nosotros no tenemos que perder, ¿no es cierto?, la visión que una comuna como Calama, y es más la segunda región, tiene uno de los índices más altos, ¿no es cierto?, de incidencia de cáncer y de mortalidad por cáncer. Por lo tanto, el trabajo que nosotros estamos haciendo acá es muy importante, es un trabajo de calidad y sobre todo de atención a las personas. Cabe destacar que el proyecto del Centro Oncológico fue catalogado de extrema urgencia por el Presidente de la República, por lo que este martes fue presentado el terreno para proceder a la etapa de diseño y posteriormente la de construcción, para así lograr bajar los índices de personas afectadas por esta patología que se vive diariamente en nuestra ciudad.